El ciclo que corresponde al año 17-18 hacía referencia al concepto de cambio de época. Esa conferencia ha tenido cierto interés, ha generado interés, me han pedido que la lea varias veces, y este año llegamos a la conclusión de que podía estar bien, dado el interés del tema, desarrollarla en formato ciclo, es decir, viendo sector a sector, tema a tema, cómo se va plasmando el cambio de época. Para aquellos que no estuvieron, un micro resumen de lo que fue aquella conferencia, para que nos sirva un poquito de referencia. Los historiadores llamamos época a un periodo coherente en la historia, y un periodo coherente es aquel que genera una normalidad. Normalidad viene de norma, y las normas no son muy normales, sencillamente es, llamamos normalidad a lo que la gente cree que es normal en un periodo determinado. Ha habido muchas épocas a lo largo de la historia, pero en los últimos siglos, las épocas se vienen caracterizando por el efecto de las revoluciones industriales. Y así hablamos de la primera revolución industrial, de la segunda a la tercera, y en estos momentos nos encontramos ya inmersos en la cuarta revolución industrial. Vagamente, un gran cambio de época viene normalmente precedido por un cambio de mentalidad muy marcado en el ámbito de la filosofía, cambios importantes en el mundo de la ciencia, cambios en la ingeniería que afectan a la economía, los cambios en la economía afectan a la sociedad, los cambios sociales afectan a la política. Primera revolución industrial, paso del siglo XVIII al siglo XIX, precedida por la ilustración, gran revolución en el ámbito de la filosofía, y por, ni más ni menos, que la revolución newtoniana, el principio de la gravitación universal que nos empieza a permitir entender, por ejemplo, la rotación de los planetas en torno a una estrella. En la ingeniería del gran cambio, cómo no, es la aparición de la máquina de vapor, del ingenio de vapor. Con la máquina de vapor, aplicada a la industria, producimos más y mejor, revolución textil. Con la máquina de vapor, aplicada a las comunicaciones, hacemos ferrocarriles y hacemos barcos, que permiten llevar los productos a una distancia mucho mayor. Si vendemos más y producimos más, necesitamos cambiar el concepto de fábrica. Al cambiar el concepto de fábrica, demandamos mano de obra, migración, campo, ciudad. Al producirse la migración, se cambia la ciudad. Aparecen los nuevos barrios, barrios básicamente obreros. Pero al crecer la ciudad, se hacen más fuertes las profesiones liberales. Y con ellas aparece la revolución liberal, y con ellas aparece el parlamentarismo. Primera revolución industrial. Si queremos entender el antes y el después, leamos, por ejemplo, a Gene Austen o a Goethe, el Werther de Goethe, autores que están haciendo referencia precisamente a la fase de transición. Moratín sería un escritor español cuyo teatro refleja como la sociedad antes de la revolución industrial. Por el contrario, ya avanzado de la revolución industrial, tenemos a Zola o tenemos a Predgal II. Si ustedes se fijan, las sociedades que quedan reflejadas en esas obras son totalmente distintas. Están haciendo referencia a esas nuevas normalidades, a esos nuevos acuerdos sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es el bien y el mal cotidiano aplicado a la convivencia. La segunda revolución industrial ocurre un siglo después. Viene precedida por un camino a la filosofía, la emergencia de las corrientes vitalistas, básicamente la reivindicación del sentimiento sobre la razón. Estamos hablando de Erzó, estamos hablando de Nietzsche en términos generales. En el caso español, estamos, por ejemplo, hablando de Unamuno y de la generación del 98. En el ámbito de la ingeniería aparecen nuevos combustibles, los derivados del petróleo y nuevos motores, el motor de combustión y el motor eléctrico. Todo ello aplicado a la industria, supone que se puede producir mucho más y mucho mejor. Y, consiguientemente, volvemos a cambiar el concepto de cómo se organiza una industria. Y mayor demanda de mano de obra. Continúa la inmigración campo-ciudad. La ciudad crece, pero con el automóvil, que ya está por el motor de combustión, y con el tranvía y con el sentido eléctrico, la gente puede vivir a más distancia del centro. No solamente tenemos nuevos barrios, barrios obreros en muchos casos, sino que aparecen los suburbios, para entendernos, los pozuelos de Alarcón de la época. La gente puede vivir a kilómetros, porque tiene automóvil y puede acercarse a la ciudad. Los cambios sociales provocados por todo ello van a dar paso a lo que denominamos la sociedad de masas. La sociedad de masas implica el sufragio universal. Mucha más gente participa en la vida política y trata de llegar a acuerdos para que intereses distintos puedan convivir. El fracaso fue obvio. Dos guerras mundiales. Segunda revolución industrial, dos guerras mundiales. Tercera revolución industrial. Evidentemente, estamos hablando de la salida de la segunda revolución industrial. Estamos hablando de la salida de la segunda guerra mundial. En el plano de la filosofía, lo fundamental es rescatar lo básico del humanismo, lo básico de la ilustración, lo básico del renacimiento, lo básico de Grecia y Roma. Es un intento de refundar Europa tras su suicidio, porque Europa se suicida en las dos guerras mundiales y nunca volvió a ser la misma. Y el mundo dejó definitivamente de ser europeo. Con las dos guerras mundiales, la pequeña península que es Europa, como somos un poquito engreídos, hemos dicho que es un continente, pero somos una península asiática, dejamos de ser el centro para ser sencillamente una parte del mundo. Un protectorado norteamericano, en términos técnicos. Bien, en el plano de la ciencia, vamos a encontrarnos con importantísimos avances en el conocimiento de la física y de la astrofísica, pero más aplicado el desarrollo de la electrónica, y de la informática, que va a permitir cambios muy, muy, muy importantes en el concepto de la empresa. Aparecen las multinacionales, aparecen las grandes corporaciones, aparecen nuevas formas de trabajar, cada vez menos piramidales y más horizontales. En el plano de la política, se trata de superar la debacle de las dos guerras mundiales, como el invento o el doble invento de estados o de entidades supernacionales, proceso de integración europea, para superar el nacionalismo, y en segundo lugar, y sobre todo, la creación del estado de bienestar. El estado asume competencias que no son propias de la soberanía, como por ejemplo, sistemas de salud, sistemas de pensiones, seguros de muy distinto tipo, educación, etc., etc., para, de esta forma, desactivar las tensiones sociales y garantizar las convivencias entre los individuos. Esa ha sido la tónica básica de la tercera revolución industrial, que ha durado, más o menos, por poner una fecha, hasta el año 2007, inicio de la gran depresión, de la mayor crisis económica, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estamos encontrándonos en este inicio de época, en este inicio de la Cuarta Revolución Industrial? Pues volvemos al esquema de siempre. ¿Qué ha pasado en el mundo de las ideas? Si, durante la Tercera Revolución Industrial, tratamos, básicamente, de recauchutar la ilustración, de recauchutar la herencia humanística, los valores tradicionales judío-cristianos, lo que ocurre es que, a partir de los años 70, fundamentalmente, se niegan estos valores. Es lo que llamamos la crisis de la modernidad y, por lo tanto, el inicio de la postmodernidad. Modernidad es ilustración, para entendernos. Entonces, los valores tradicionales, que son los valores que vienen del mundo romano, de la convergencia entre la tradición judío-cristiana y la tradición grecolatina, eso que, más o menos, ha ido funcionando, sufriendo distintas adaptaciones, a partir de los años 70, entra claramente en cuestión. Y, ¿por qué entra en cuestión? Pues porque nuestros pensadores, recogiendo el sentido de la gente, lo que nos vienen a decir es, nos hemos querido engañar en un fatuo optimismo. En realidad, no somos capaces de entender la realidad. Y, si no somos capaces de entender la realidad, no somos capaces de distinguir el bien y del mal. No somos capaces de distinguir lo justo y lo injusto. Todo lo que podemos llegar es a acuerdos a partir del diálogo, pero reconociendo que nadie tiene la verdad. O dicho de otra forma, en el marco de la posverdad, cada uno tiene su verdad, porque verdad no hay una, hay tantas como personas. Esto es, dicho de forma muy, muy, muy esquemática, la crisis intelectual que implica la posmodernidad. En el ámbito de la ciencia, nos encontramos éxitos tan impresionantes que, en vez de dotarnos de mayor seguridad en nosotros mismos, generan un mayor, aún si cabe, escepticismo. Me refiero a todo lo que hemos aprendido de astrofísica. Ya el planeta Tierra no es solamente un planeta que orbita en torno a la estrella y que parecía que esa estrella era en sí el motor de todo el universo. Ya no solamente sabemos que formamos parte de una galaxia, sino que las galaxias forman parte de cúmulos y los cúmulos de supercúmulos. Y cada galaxia puede tener cientos de miles de millones de estrellas. Cientos de miles de millones de estrellas. Y cada estrella puede tener, a su vez, planetas orbitando. Y los planetas pueden tener, a su vez, satélites y los satélites, a su vez, pueden tener satélites de satélites. Es decir, que el firmamento es gigantesco. Y hemos ido descubriendo elementos básicos sobre la propia estructura del átomo o sobre la lógica del universo. Pero cuanto más sabemos, cuanto más descubrimos de la magnitud, más reconocemos que no somos capaces de entender la realidad. Dicho de otra forma, estábamos muy contentos cuando Newton nos explicó la gravedad y pensábamos que hayamos entendido todo. Bien, pues hoy sabemos que, si aplicamos la gravedad a un modelo matemático, al universo, el universo sería otro. Básicamente, las estrellas no formarían parte de galaxias y los planetas no girarían en torno a estrellas, porque hay otras fuerzas que no conocemos. Y hablamos así de la energía oscura, que es oscura porque no sabemos qué es. Le hemos llamado dark, por llamar de alguna forma. Y sabemos que la materia que conocemos apenas será el 20 o el 30% de la materia total. La mayor parte de la materia es una materia que no conocemos. Y tampoco somos capaces de resolver el problema de la materia y de la antimateria, que es un hecho básico desde el Big Bang. Todo eso, toda esa magnitud, finalmente nos lleva a una actitud de humildad y de cierto pesimismo en clave humanística. Bueno, ¿y cómo explicamos el papel del individuo en todo esto? Pues no tenemos ni idea. Y ese no tener ni idea nos lleva a vivir con el escepticismo, a vivir sin seguridad y a administrar nuestra vida lo mejor que podemos, pero sin las ambiciones, sin los programas, sin los grandes objetivos de antaño. Bien, en el plano de la ingeniería, lo más evidente, y como todos lo tenemos delante, tampoco me quiero extender mucho, es evidentemente lo ciber unido a lo bio. Uno de los títulos, de los lados más importantes de esta casa es el de biotecnología. Y no es un hecho casual. Los conocimientos de la biología nos están permitiendo actuar sobre. El conocimiento de la biología igualmente nos permite actuar sobre. Y todo ello nos abre caminos que sabemos que son realmente impresionantes. Bien, el mundo ciber ha transformado ya el mundo de la empresa. Y hablamos con naturalidad de la empresa disruptiva o de la economía disruptiva, que es un modelo económico que parte de otros presupuestos. En lo fundamental, no requiero tanta inversión para empezar, con mucho menos puedo empezar porque la tecnología o el uso de la tecnología es baratísimo. Lo fundamental es que yo sepa sacar uso de esa tecnología. Y si además de saber utilizar la tecnología, tengo empatía cultural, es decir, entiendo la demanda, con muy poco dinero, con un equipo pequeño pero muy cualificado, puedo hacer cosas absolutamente impresionantes. Bien, eso ya está funcionando, lo cual pone en peligro empresas estupendas que hasta la fecha han venido funcionando muy bien. y que ya sencillamente tienen enormes dificultades para poder competir. Bien, la robotización es una realidad. En una única semana, recuerdo haber leído dos declaraciones de esas que aún no le hacen parar un poquito. El presidente del BBVA nos comunicó que presidía una compañía de software. Yo no sé si ustedes entienden la trascendencia de que el presidente de un banco diga que preside una compañía de software. porque es un hecho trascendente, es un hecho muy importante porque esa compañía se va a parecer muy poco a lo que hemos entendido durante muchísimo tiempo de lo que es un banco. Al mismo tiempo, el presidente del Deutsche Bank comunicaba que el proceso de robotización del banco iba a suponer el despido de miles de trabajadores en los próximos años y que ese no era un tema discutible era lo que tenía que ser y Santas Pascuas. Bien, un gran banco hoy es una compañía de software, no nos engañemos y como hemos repetido más de una ocasión en este mismo espacio, una agencia bancaria es un centro de la tercera edad y la medida en que ese tramo de gente desaparezca, desaparecen las agencias porque son innecesarias. Hoy cualquiera puede adquirir un crédito sin acercarse a la agencia, sencillamente desde su ordenador y los jóvenes no conozco ninguno que se haya acercado a una agencia salvo que le hayan llamado para alguna cosa como recoger especialmente una tarjeta de crédito o algo semejante. Los jóvenes no entienden muy bien para qué existen esas antiguas instituciones más bien arqueológicas. Estos cambios están modificando enormemente las estructuras. Esta mañana leía en un periódico y luego lo comprobaba en LinkedIn el presidente de Brightwater que se llama una gran compañía financiera colocaba en su página en LinkedIn un nuevo informe sobre los efectos de la robotización sobre los mercados de trabajo y era absolutamente impresionante. Esto va a cambiar mucho los chavales muy cualificados tienen un futuro formidable nunca lo han tenido más fácil pero los que no sean muy cualificados los que no tengan un espíritu emprendedor lo tienen muy complicado sobre todo el futuro de las clases medias no es un futuro como para tirar cohetes la gente más humilde no va a ser más humilde porque el Estado ya se ocupa de que no sean más humildes los que son más ricos ahora son más ricos que nunca y las clases medias tanto por presión fiscal como por dificultades para encontrar trabajos de calidad en los próximos años lo van a tener francamente complicado. con esto acabo el recuerdo de lo que era el concepto de cambio de época y ahora vamos a empezar a centrarnos en lo que nos interesa hoy y esto cómo afecta la seguridad en primer lugar la defensa y el mundo militar en su conjunto es parte de una sociedad parte intrínseca de una sociedad son parte de una cultura nacional característica de una época determinada un soldado un oficial nunca es alguien ajeno al entorno en que vive y ha crecido puesto que las sociedades van evolucionando y van cambiando dentro de esa sociedad las culturas militares van evolucionando y van cambiando eso es la cosa más normal del mundo si el bloque europeo en su conjunto y el caso español en particular entra en un cambio de época va a entrar tecnológica económica socialmente en el plano filosófico el mundo militar el mundo de la defensa va a entrar con él con esto que quiero decir pues la primera idea que tenemos que tener en cuenta es que un cambio de época se caracteriza por convertir en anacrónico muchas cosas que consideramos que son normales y en el ámbito más propio de la defensa quiere decir que conceptos categorías doctrinas manuales que se consideran normales y que se consideran meramente vigentes y que se consideran digamos el resultado de la razón bien utilizada están anacrónicos aunque no nos demos cuenta porque el mundo para el que fueron diseñadas esos conceptos esos manuales las doctrinas ya no existen o está dejando de existir por lo tanto hagámonos a la idea de que se van a producir muchos cambios en el concepto de seguridad y sobre todo que en la relación entre el término seguridad y el término defensa va a ir primando cada vez más el término seguridad voy a citar algunos cuantos casos cuantos elementos característicos que nos ayuden a entender un poquito de que va este tema primer lugar defensa y democracia todos sabemos que en las academias militares y en los centros universitarios lo relativo a la defensa se estudia de forma seria racional y profesional y por lo tanto es un mecanismo digamos cartesiano es un razonamiento sólido el que se realiza y se valoran las capacidades se valoran los riesgos retos y amenazas se valoran los márgenes diplomáticos etc eso está muy bien pero también sabemos que el proceso de toma de decisión no se hace en las academias militares y no se hace en los centros universitarios se hace en los parlamentos pero y esto es importante tenerlo en cuenta los parlamentos son a su vez una expresión de su época antes veíamos como resultado de la primera revolución industrial aparecen de verdad los primeros parlamentos en Europa en el Reino Unido y han aparecido un poquito antes y esos parlamentos se basaban en un principio muy importante el término el que ustedes han oído muchas veces de representatividad esto que quiere decir cuando hablamos de democracia representativa lo que quiere decir es que yo ciudadano sé que no sé de la mayor parte de las cosas y por lo tanto no puede ser que yo diga al gobierno lo que tiene que hacer sobre gestión de hospitales yo sé yo sé que hay un debate sobre si en una comunidad autónoma solo tiene que haber un departamento de verdad altamente especializado en un tema porque eso hace economía yo sé que no sé de hospitales y yo sé que no sé de industria por lo tanto yo sé que no debo marear a mi gobierno diciéndole lo que tiene que hacer yo lo que sí hago como ciudadano es delegar ese análisis esa reflexión sobre qué es lo correcto en alguien cualificado y eso lo hago mediante la fórmula del partido los partidos representan valores los partidos representan perspectivas representan digamos visiones de las cosas yo me siento más próximo a un partido que el otro y de luego en él y ese partido va a seleccionar gente muy cualificada de distintos temas y habrá uno que se habrá o habrá un grupo de ellos que se habrán de salud y otro que se habrán de temas de industria y otro que se habrán de política exterior y yo como mucho me meteré en aquello que yo creo que medianamente conozco y que tengo algún criterio eso es el sistema representativo clásico la delegación yo delego ese sistema ha ido evolucionando poco a poco hasta que finalmente ahora ha entrado en crisis ¿por qué ha entrado en crisis? fundamentalmente por dos razones una técnica y otra social la técnica es que ahora cualquier persona tiene instrumentos para informarse de lo que quiera y para participar y para opinar sobre lo que quiera ¿es así? habrán oído una expresión muy cursi de los politólogos de izquierda hemos empoderado a la sociedad una chorrada absoluta en términos despreciables pero bueno hace referencia a eso hace referencia a que ahora podemos animar a la gente a que se informe de cualquier manera y que opine sin criterio porque tenemos derecho a ello perfecto si esos mecanismos funcionan entonces la gente puede hacer uso de ellos y lo hacen unos más que otros y normalmente cuando uno lee esas cosas pues se lleva un susto pero eso es distinto estamos hablando de una sociedad en la que la gente decide que puede participar que tiene unos instrumentos que no tenía antes lo segundo es que el principio de representatividad parte de un hecho muy evidente muy sencillo y es que yo confío en que hay unas personas que están en los partidos políticos o están en otros entes sociales de referencia que participan de una manera o de otra en el proceso de toma de decisión que son personas que tienen conocimiento que tienen solvencia que tienen representatividad es lo que llamamos utilizando una palabra francesa élites son los dirigentes pero dirigentes capacitados es la diferencia entre la autóritas y la potestad romana no se trata de que ocupen el puesto potestas de un dirigente de otro genio no, no que tienen la autoridad para ocuparlo porque saben porque son personas responsables porque tienen ya una cierta edad porque tienen experiencia de vida porque tienen criterio bien no hace falta ser un genio para decir que los dirigentes o las élites o élites españolas en estos momentos son cualquier cosa menos élites sentir respeto por nuestros parlamentarios es un ejercicio que requiere mucha voluntad es un acto de fe entonces si los dirigentes no hacen digamos no son ejemplares no demuestran autóritas sino meramente potestas y algunos otros vicios entonces sencillamente el principio de representatividad que es básico que son las cosas que no son jurídicas que son más importantes que el derecho que es sencillamente la sintonía entre el ciudadano y el poder sencillamente se erosiona y ahora se han dado las dos circunstancias es verdad que no ocurre igual en todos los países pero en todos los países hay una revuelta contra las élites esa revuelta es mayor o menor en función de la calidad de los dirigentes es impensable que un personaje como Donald Trump ganase unas elecciones normales en un periodo normal es un tipo mal educado tiene unos comportamientos digamos poco ejemplares su forma de hablar con los representantes norteamericanos en el Senado o en la Cámara de Representantes no es la apropiada es un único que escribe tweets y que tweets sencillamente ese tipo de fenómenos se da en circunstancias como estas cuando la gente ya no respeta a los políticos habituales y entroniza a personas que plantean claramente políticas antisistema en Francia la clase política es mucho más potente pero aún así hemos visto algo que no estaba en nuestra agenda que en las elecciones presidenciales no hubiera ni un conservador es decir ni un neogolista el término correcto es un republicano que es el nombre del partido ni un socialista las presidenciales fueron entre una señora que representa al frente nacional y un joven que se acaba de inventar un partido político eso demuestra cosas también hablamos recuerdo un día de las elecciones presidenciales austríacas entre un verde y un extrema derecha ¿dónde estaban los socialistas? ¿dónde estaban los democristianos de toda la vida? sencillamente la gente empieza a cuestionar oiga esto a mí no me gusta bien en un entorno así lo que estamos viendo es que la democracia occidental en este paso en este cambio de época está manifestando algunas vulnerabilidades y esas vulnerabilidades eran en parte ya conocidas y lo ocurrido estos últimos años nos puede ayudar a entender lo que nos puede ocurrir en el futuro vamos a ver para cualquier potencia media o para cualquier fuerza insurgente enfrentarse a una potencia occidental era un acto de estupidez solo un imbécil como el Saddam Hussein era capaz de colocar brigadas y divisiones frente al reto norteamericano hay que estar como nadie con cabeza hace eso y lo que ocurrió fue que esas brigadas desaparecieron antes de que los propios soldados iraquíes las vieran ¿por qué? pues porque los helicópteros Apache que dan cobertura a las unidades de carros de combate norteamericanos a kilómetros mediante radares y tecnología avanzada fueron disparando misiles y acabaron con la resistencia iraquí es un desequilibrio tecnológico tan grande que sencillamente impide que la guerra clásica se pueda hacer contra una potencia occidental ahora eso no quiere decir que una potencia occidental sea invencible ni muchísimo menos hay todo un periplo valga la metáfora naval para entender cómo se ha ido desarrollando la estrategia insurgente que sí esta sí derrota a occidente guerra civil china guerra civil argelina Vietnam y más recientemente Irak y Afganistán nos han enseñado hasta qué punto somos vulnerables todo lo fuerte que somos con la tecnología no somos débiles precisamente por el famoso empoderamiento de la ciudadanía si alguien quiere hacer la guerra occidente y quiere derrotarle todo lo que tiene que hacer es uno aguantar y dos trabajar lo que es ya el frente central que son los cuartos de estar de las familias de occidente con la siempre entusiástica colaboración de los medios de comunicación occidentales es decir gratis et amore ellos van a colocar las imágenes ahora diríamos el discurso o el relato que ellos quieren para que la retaguardia de occidente llegue a la conclusión de que esa guerra es inmoral de que esa guerra no tiene sentido de que esa guerra bla 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 requiere por su parte resistencia todos sabemos que en ciencia militar la primera lección que va a recibir un oficial en una academia es que para ganar hay que estar dispuesto a vencer y vencer quiere decir sacrificio si uno no está dispuesto de verdad a vencer va a ser derrotado de una manera de otra bien por muy buenos militares que tengamos por muy buenas capacidades militares que tengamos si el enemigo es capaz de golpear directamente nuestra retaguardia que es la ciudadanía la ciudadanía va a secar la hierba bajo el pie de nuestros políticos podemos lograr un buen consenso en el parlamento da igual los parlamentarios cambiarán de opinión en el momento en que vean que en su circunscripción las cosas se ponen feas esa es nuestra vulnerabilidad en democracia en el fondo todo pasa por la relación entre el ciudadano y el gobernante y la guerra también porque la guerra es política por lo tanto nuestros enemigos los que sean si no están locos como Saddam Hussein sencillamente van a trabajar la forma ya conocida para derrotarnos que es la televisión que son los medios de comunicación ahora las redes sociales o los teléfonos móviles la cantidad de cosas que decimos por whatsapp de vídeos fotos ese es el mecanismo ese es el mecanismo que ha seguido Rusia para alterar las elecciones presidenciales norteamericanas ese es el mecanismo que ha seguido Rusia para alterar el problema catalán en estos momentos Rusia está trabajando para los independentistas y lo está haciendo sencillamente no utilizando carros de combate sino contratando agencias de comunicación que es más barato un carro de combate es carísimo y moverlo y la gasolina que gasta es un disparate es mucho más barato contratar publicistas y utilizar las redes esa es la guerra contemporánea y esa es la guerra que perdemos o que podemos perder si no hacemos bien las cosas por lo tanto ¿qué hacer ante ello? pues ante ello sencillamente primero asumir que el campo de batalla ha cambiado dos trabajar muy seriamente los consensos parlamentarios tres trabajar empezar a trabajar la llamada cultura de defensa llevamos más de 30 años oyendo hablar de la cultura de defensa y no conozco un solo ministro y he asesorado a varios que haya hecho nada por avanzar en la cultura de defensa todos los jefes de comunicación del ministerio de defensa que ha habido un montón la primera instrucción que han recibido es nunca se gana un voto con una noticia de defensa pero se puede perder por lo tanto tu misión chaval es que no se hable de nosotros esta es la instrucción que se da sistemáticamente a los jefes de comunicación de los ministerios de defensa en España bien así nos hace cultura de defensa evidentemente y por lo tanto la gente no formada es más fácilmente manejable seguimos avanzando en lo que van a ser las características del espacio al que vamos la pérdida del papel del estado clásico todos sabemos que nuestra forma de convivir nuestra forma de garantizar nuestro bienestar el de nuestra familia nuestros hijos el de nuestros mayores parte de la institución de referencia que es el estado el estado es la institución básica del estado se deriva todo lo demás y naturalmente tenemos mecanismos para gobernar el estado tenemos parlamentos tenemos gobiernos tenemos elecciones y el estado a su vez genera instrumentos las administraciones la central la autonómica la local y tenemos sistema de justicia tenemos un montón de cosas pero todo eso es parte del estado el estado como garantía de la seguridad tal como lo conocemos nace en el siglo XIV y España es uno de los países de vanguardia el estado nace en el occidente europeo en el triángulo formado por Francia Reino Unido Inglaterra en ese momento y España vamos creándolo y hemos comentado muchas veces que el estado en realidad son muy poquitas cosas porque las competencias que va arrebatando a los señores feudales son limitadas recordemos el uso de la fuerza hacia adentro policía hacia afuera el ejército la justicia la diplomacia la emisión de moneda y la recaudación de impuestos eso es la soberanía y durante años la soberanía era el soberano ¿por qué? porque la soberanía residía una persona el rey en torno a la monarquía se va desarrollando el estado moderno etcétera etcétera muy bien uno de los elementos más característicos del estado era el tamaño el tamaño del estado era suficiente para garantizar lo que queríamos garantizar y por eso según los retos eran mayores el estado iba creciendo si dibujáramos una curva veríamos como del siglo XIV hasta los años 70 del siglo XX el estado va creciendo y como a partir de los años 70 se empieza a estabilizar y como a partir de ahora el estado empieza a demostrar que ya no es que no pueda seguir creciendo en tamaño que su crecimiento no responde a la solución de los problemas que tenemos veamos algunas razones o algunos elementos para entenderlo primero la opinión pública ya no es una cuestión nacional en este momento nos encontramos que por efecto de la globalización los movimientos de opinión pública son transnacionales pongamos algunos ejemplos el islamismo el islamismo es la corriente de opinión que está poniendo patas arriba el conjunto del islam desde Marrocos y Mauritania hasta las islas filipinas todo eso está patas arriba el islamismo moderno es un fenómeno básicamente egipcio en las universidades egipcias básicamente en Al-Azhar se renueva el pensamiento islamista se le pone a punto se le moderniza pero a partir de ahí funciona solo puede un estado musulmán por ejemplo Argelia hacer frente al islamismo ha hecho una guerra civil la ha acabado de aquella manera todo sigue igual Al-Qaeda sigue fortísima en el todo el sur de Argelia se mueven como quieren pasan a Túnez pasan a Malí pasan a Chad esencialmente frente a corrientes de opinión tan importantes que aunan la visión de la realidad un estado no tiene tamaño crítico para funcionar vamos a acercarnos a nuestro mundo nosotros digamos somos muy cartesianos y tenemos estructuras mucho más rígidas pero si nos fijamos en nuestros partidos de referencia el partido popular los ciudadanos el partido socialista todos ellos forman parte de partidos europeos el partido popular europeo el partido liberal europeo o el partido socialista europeo y las decisiones que se toman en el parlamento europeo que son muy importantes para nuestra vida cotidiana cosa que no queremos saber pero que deberíamos algún día tomarlos en serio sencillamente se toman por consenso entre los socialistas europeos o entre los opulistas viene un cristiano demócrata alemán es muy importante porque son más y va a ser más importante su opinión que la de los populares españoles por poner un ejemplo y haciendo referencia únicamente al tamaño aparte de que pueden ser más y pueden ser mejores y pueden trabajar más son temas que también tienen su importancia en este tipo de asuntos bien ya la posición de España ante determinados retos viene determinada por acuerdos que se están realizando en el parlamento europeo el estado se va reduciendo ya no va siendo el elemento capaz que era antes avanzamos en esta línea y vemos otros ejemplos la globalización todos sabemos es una realidad y la globalización nos ha permitido por poner otro ejemplo que durante estos diez años durísimos de crisis económica nuestras empresas se volcaran en el comercio exterior y gracias a eso pues hemos conseguido digamos que la crisis fuese mucho menos dolorosa de lo que ha sido y que las empresas que han sido capaces de sobrevivir esas empresas sean hoy mucho más competitivas que lo eran antes perfecto todo eso lo entendemos muy bien ahora esas empresas el IBEX que ya son multinacionales toman decisiones críticas en funciones de sus propios intereses como es normal puede pensar claro normal no lo van a negociar conmigo o con otro sencillamente tienen sus consejos de administración tienen sus juntas generales de accionistas toman sus decisiones pero esas decisiones no están coordinadas con el ministerio de los exteriores de España y van a afectar a los mercados de valores van a afectar a la bolsa de Madrid donde cotizan y la bolsa de Madrid es el lugar del que dependen muchos de los fondos de pensiones muchos de los ahorros de ciudadanos españoles llegado el momento si una empresa nuestra tiene un problema el gobierno va a tener que tratar de ayudarle puede ser un pozo petrolero en Argentina o un problema de amenaza de nacionalización en otro país hay una descoordinación porque cada cual está actuando en el marco de competencias propio que duda cabe pero los efectos no son propios son generales y este es un tema muy importante y donde de nuevo vemos como el Estado ya no es la institución que fue sencillamente el Ministerio de Asuntos Exteriores como representante del Estado o el Ministerio de Economía Comercio y Turismo se encuentran con situaciones que ya están y ante las cuales tratan de avanzar de una manera u otra un ejemplo mucho más reciente muy bonito es el del concepto de Smart City una de las características del mundo que estamos empezando a vivir de la cuarta revolución industrial es la aparición de las megaciudades frente al mito de los años 70 de que lo sano era vivir en los suburbios y crear lo ecológico los suburbios contaminan infinitamente más que las ciudades porque calentar un chalet es mucho más caro que calentar un rascacielos si lo dividimos por el número de familias que viven y por otro lado una ciudad se puede informatizar mucho más fácilmente que las urbanizaciones en estos momentos las grandes compañías tecnológicas están invirtiendo mucho y ya lo venden como paquete a los ayuntamientos de programas complejos para informatizar para desarrollar sus ciudades bien la ciudad empieza a tener marca la ciudad empieza a venderse como producto propio la ciudad las grandes ciudades del mundo empiezan a tener vida propia sea cual sea el estado al que pertenecen tienen su propia identidad en el caso español es muy evidente somos todos españoles pero la identidad la marca de Barcelona y de Madrid se parece muy poco y cada cual está invirtiendo mucho por su cuenta las ciudades tienen auténticos ministerios de asuntos exteriores no se llaman ministerio se llaman concejalía departamento lo que quiera no hace mucho recuerdo que el responsable me parece que el micrófono funciona regular en los días de nuestra alcaldesa botella era un señor que acababa de ser secretario de estado en el ministerio de los exteriores y que en estos momentos es nuestro embajador en Brasil se traen diplomáticos con mucha experiencia para llevar a cabo toda la acción exterior de una ciudad la venta de su imagen los acuerdos internacionales el diseño de los grandes festivales todo aquello que tiene que ver con la atracción de la ciudad bien una ciudad es un estado pero las ciudades empiezan a tener vida propia en el futuro mucha más gente va a vivir en grandes ciudades siglo XXI va a ser el desarrollo de las grandes grandes ciudades ciudades profundamente informatizadas en ese sentido smart y donde ahora nos cuesta entender todo lo que la informatización la robotización va a aportar a estas ciudades va a ser evidentemente un tema fascinante pero que también tiene algún que otro peligro cuando en el mundo de la empresa un consejero delegado es consciente de que le falta tamaño lo primero que hace es bueno si me falta tamaño tengo que aliarme tengo que aliarme o tengo que formar una joint venture o tengo que fusionarme con alguien hay que conseguir tamaño la globalización en la medida en que nos integra nos exige mucho más tamaño porque sin tamaño no hay músculo no hay capacidad de actuación decía que en una perspectiva puramente empresarial este digamos acto de ganar tamaño es una cosa muy sensata muy sencilla de entender que problema nos encontramos nosotros sobre todo en las transiciones de época lo que nos encontramos es una crítica falta de cohesión social vamos a tratar de entenderlo si yo España he decidido en cualquier tema por ejemplo en temas de salud formar parte de una comunidad de naciones más grandes yo tengo que enviar a una persona que será un diplomático o será un funcionario del ministerio de sanidad para negociar en nombre de España porque España tendrá una posición pero España tendrá una posición miremos el parlamento podemos pensar que nuestro parlamento está en condiciones de tener una posición que se pueda mantener en el tiempo sobre salud una posibilidad sí pero hay otras y el caso español no es un caso ni mucho menos único en los cambios de época una de las características que lo hemos citado antes es precisamente esa revuelta contra las élites es la aparición de nuevas fuerzas políticas y todo eso nos dificulta enormemente los acuerdos todo acuerdo entre varios estados es siempre un problema porque el que lleguen los estados a ponerse de acuerdo en sí es difícil pero es más difícil cuando dentro de cada estado las diferencias son muy grandes y un estado puede defender una posición un día y poco después cambiar por ejemplo llegada de Zapatero en el marco de la alianza atlántica y en el marco de la guerra de Irak eso es algo impensable en política internacional un país no puede dar esos bandazos pero sencillamente cuando no hay cohesión social se dan Estados Unidos tomó una posición en Consejo de Seguridad sobre Irán con la presidencia de Obama ahora llega el siguiente presidente y la cuestiona y la va a retirar ¿se puede trabajar en política internacional así? no sencillamente no las posiciones tienen que ser capaces de estar vigentes durante un tiempo prudencial durante un tiempo que serán 15-20 años lo que se considera oportuno pero no puede ser que antes de que apenas las cosas empiecen a funcionar ya estemos cuestionando esas políticas en el plano de la seguridad tenemos un ejemplo muy muy claro y fácil de ver que es la alianza atlántica la alianza atlántica es una de las grandes obras del hombre en política internacional es realmente una joya pero la alianza atlántica dejó de funcionar hace un tiempo para entendernos lo que caracteriza la alianza atlántica respecto de cualquier otra alianza del pasado es que no se hizo contra alguien sino a favor de históricamente una alianza es una reunión de países que se sienten amenazados por alguien hay una amenaza entonces decidimos reunirnos en torno a una estrategia para combatir esa amenaza eso es una alianza en la historia y puede ser una alianza militar o una alianza entre empresas por la misma razón perfecto la alianza atlántica quiso ser quiso tener un tratado fundacional como Dios manda quiso permanecer en el tiempo y dotarse una organización y para ello lo que dijo es no no nosotros no estamos para luchar contra nadie hubiera sido la unión soviética estamos para defender unos valores los valores en el fondo del mundo judio cristiano los valores de la democracia liberal y eso es derecho internacional es decir literatura la realidad es que mientras hubo unión soviética la alianza se mantuvo unida en el momento en que la alianza atlántica perdón en el momento en que la unión soviética desapareció sencillamente la alianza empezó a perder cohesión porque faltaba el pegamento ¿cuál es el pegamento de una alianza? el miedo sin miedo no hay alianza y a partir de ese momento los estados miembros empezaron a actuar de forma poco responsable empezaron a reducir drásticamente los gastos en defensa dejaron a invertir en tecnología y eso llevó a lo que se denominó en la regota un gap de capacidades un salto de capacidades sencillamente los aviones de un país pertenecían a una generación distinta de los aviones de otro país y no podían actuar conjuntamente eso es un ejemplo entre otros muchísimos que podíamos utilizar estamos hablando de de tecnologías de épocas distintas pero sobre todo aparte del problema técnico sencillamente lo que no había un acuerdo de orden estratégico no se ponían de acuerdo sobre dónde estaban de verdad los grandes retos y cómo actuar frente a ellos ¿cuál ha sido el resultado? pues después de varias administraciones norteamericanas presionando para que se pudiera digamos poner al día la alianza atlántica el presidente Obama decidió que la alianza atlántica no era una prioridad para Estados Unidos siguen en el tratado siguen en la organización pero la organización ya no es un sistema de defensa colectiva es sencillamente una organización internacional de carácter de seguridad es decir es mucho más diplomática que puramente militar los Estados miembros ya no confían en la alianza para su seguridad porque saben que a la hora de la verdad los miembros no van a actuar como que habría esperar y estamos por lo tanto volviendo al modelo anterior paradójicamente el presidente Obama hizo suya la doctrina Ransfield secretario de Estado del anterior presidente norteamericano George Bush la doctrina Ransfield es se acabó esto de que vamos todos juntos a todas partes cada vez que haya un problema levantaremos un banderín de enganche y el que quiera se suma y el que no no y santas pascuas es decir volvemos a lo de toda la vida volvemos a a formar alianzas pequeñas concretas para una de las crisis a la que nos enfrentemos es esta la forma más sensata de actuar en un mundo global en el marco de la cuarta revolución industrial no pero sencillamente los instrumentos que hemos heredado de la tercera revolución industrial están dejando de ser efectivos y la alianza atlántica es como otras organizaciones un resto de la tercera revolución industrial ahora tendremos que ser capaces de actuar de una forma distinta una de las características de la época que nos ha tocado vivir y que está muy vinculado con el hecho de la globalización es la complejidad y este no es un tema fácil de entender porque estamos todos unidos a través de la globalización lo que le ocurre a uno le afecta a los demás porque la globalización implica comunicación en todos los niveles quiere decir que las culturas se comunican entre sí y como todos tenemos medios de comunicación que nos permite sencillamente estamos viendo como otra gente funciona eso supone que con la globalización va emergiendo una nueva cultura global que básicamente es occidental y esa nueva cultura global desborda penetra en espacios que durante tiempo fueron propios de otras culturas más específicas de un ámbito geográfico determinado porque aparece una cultura global eso es considerado como una agresión por mucha gente y esa gente de distintas partes del planeta reacciona tratando de defender su mundo oiga están violentando mi mundo están haciendo prevalecer valores comportamientos costumbres que no corresponden a mi mundo y que no me gustan y por lo tanto lo que hay que hacer es levantar murallas el proteccionismo en todas sus facetas como ganó Donald Trump las elecciones norteamericanas diciendo que iba a impedir que entrasen inmigrantes y que iba a levantar barreras arancelarias la potencia más importante del mundo que vive del comercio internacional había llegado a la conclusión de que para resolver esos problemas había que levantar barreras arancelarias no parece la cosa más sensata del mundo pero es un reflejo psicológico que sí es fácil de entender el Brexit es lo mismo los ingleses decidieron que los problemas de globalización a ellos les llegaban porque eran parte de la Unión Europea y si salían de la Unión Europea podrían seguir siendo ellos mismos podrían seguir reteniendo ese mundo maravilloso idílico que vemos en las novelas de Agatha Christie ese mundo ya desapareció y con la Unión Europea o aseo Unión Europea el Reino Unido va a ser otra cosa porque Londres fundamentalmente pero también en otras partes del país está llena de gente que procede de partes muy distintas y porque el futuro de Inglaterra el futuro del Reino Unido pasa por su integración en el planeta no por defenderse del planeta el islamismo y su variante más dura el yihadismo es lo mismo el islam que es una cultura que lleva siglos en un estado digamos un tanto lamentable que lleva tiempo fuera de la línea de avanzada que lleva sin aportar a la ciencia bastantes siglos sencillamente percibe que con el avance de esta cultura global que les llega a través de las antenas parabólicas a través de las televisiones sencillamente el islam se está se está pudriendo se está dejando envenenar por el materialismo de occidente y los islamistas son sencillamente gente que huye hacia atrás es decir que cree que puede detener la evolución del mundo y volver a un supuesto islam puro que existió no sabemos cuándo porque nunca existió pero lo que refleja en todos estos casos es una relación de miedo es una relación de cobardía pero es una reacción real que está ahí y es una reacción que nos va a complicar enormemente la vida esta crisis cultural de la que ya nos habló en su momento el profesor Huntington y que tanto se criticó y que el tiempo le dio la razón nos manifiesta la enorme complejidad de los problemas con los que nos encontramos que no son meramente un problema de interés porque una potencia quiere A y otra potencia quiere B estamos hablando de sociedades enfrentadas estamos hablando de problemas muchísimo más complicados brevemente vamos a hacer una radiografía de dos crisis que tenemos ahora sobre la mesa la de Corea del Norte y la de Siria para que con esa radiografía entendamos su complejidad y por lo tanto la dificultad de reaccionar ante ella Corea del Norte es un país desastroso una dictadura tremenda que como toda dictadura tiene miedo tiene miedo a ser invadida a que el régimen desaparezca etc. ha llegado a la conclusión acertada de que si se dota de armamento nuclear es decir cabezas nucleares y misiles sencillamente otros países se lo pensarán cinco veces antes de invadirles y el ejemplo está ahí Irak no tenía armas nucleares y fue derrotado Libia renunció a tener armas nucleares y hemos invadido Libia y hemos destrozado el país aún más de lo que estaba el renunciar a armas nucleares supone que está el más expuesto Ucrania cedió con un acuerdo firmado de que nosotros íbamos a garantizar su seguridad si entregaba los misiles y las cabezas a Rusia y no hemos garantizado su seguridad es una lección que cualquiera puede aprender entonces Corea del Norte ha decidido necesito armas nucleares necesito misiles y los ha conseguido gracias a la publicidad de China porque China no quiere que Corea del Norte se venga abajo porque es reconocer que otro país comunista se viene abajo y que la frontera la va a tener con una Corea unificada en clave democrática y China puso en contacto Corea del Norte con Pakistán y los dos intercambiaron tecnología de misiles y capacidad nuclear y Pakistán a su vez vendió toda esa tecnología a otros países a Irán a Irak a Siria a Libia etcétera etcétera con los chinos por detrás Corea del Norte siente necesidad de mostrar músculo y permanentemente lanza un misil o hace una prueba nuclear para demostrar lo que tiene para dejar muy claro que no podemos invadirles pero al hacer eso crea una situación de inseguridad de sus vecinos sobre todo de Japón que es el más inmediato y sobre el que sobrevuelan los misiles norcoreanos pero también de otros países limítrofes como no Corea del Sur Taiwán o Filipinas esos países tienen en común su alianza con Estados Unidos Estados Unidos es el garante de su seguridad ellos dicen no, no nosotros hemos renunciado al arma nuclear porque tengo detrás a Estados Unidos que si la tiene que me garantiza la seguridad perfecto pero si Corea del Norte continúa excediéndose y Estados Unidos no hace nada por impedirlo ¿qué hará Japón? ¿qué hará Corea del Sur? pues lo normal dotarse de armas nucleares eso es un desastre porque supone una vez más hacer saltar todo el sistema de no proliferación nuclear de no proliferación de armas de destrucción masiva y eso Estados Unidos no lo puede permitir entre otras cosas porque su influencia disminuiría y porque dejaría de ser actor de referencia en toda esa parte del Pacífico Estados Unidos tiene que demostrar músculo y dejar muy claro a los coreanos del Sur a los japoneses a los filipinos que su flota fundamentalmente pero no solamente su flota pero sobre todo su flota es una garantía de Corea del Norte no va a poder hacer ninguna tontería ahora al mismo tiempo resulta que China necesita que Estados Unidos se vaya de la región se vaya del Pacífico Este del Pacífico Oriental de que deje de ser el padrino de Japón de Corea del Sur de Filipinas incluso también como no de Australia y de Nueva Zelanda es la forma en que el espacio de influencia china crezca más pero Corea del Norte lo que está haciendo con su actitud es precisamente reforzar ese vínculo bien en todo ese juego como reaccionamos que es lo más sensato no es fácil es una de esas muchas crisis sencillamente Corea del Norte vive de espaldas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de veto de China y de Rusia que van a bloquear cualquier acuerdo ¿qué hacer entonces? si Corea del Norte continúa ejerciendo Japón está en curso de revisar profundamente aún más su doctrina militar su doctrina de defensa para ganar más autonomía el tema se complica y no es muy fácil tomar una decisión si nos acercamos un poco más tenemos otro ejemplo el de Siria Siria vive una guerra civil atroz que nace con una revuelta suní frente a un gobierno de minoría chi respaldado por minorías entre otras las cristianas el gobierno de Damasco a diferencia de lo que había ocurrido en el Cairo lo que había ocurrido en Túnel había ocurrido en otras partes se niega a ceder el poder se niega a sencillamente a reconocer que la mayoría quiere otra cosa y se inicia un conflicto entre suníes y chi la mayoría de los suníes son hermanos musulmanes en ese momento son islamistas pero además lo que nos encontramos es que las potencias del golfo que tienen dinero pero pocas ganas de sacrificarse lo que hacen es externalizar su ayuda ¿cómo se externaliza la ayuda de los saudíes de los qataríes de toda esta buena gente? sencillamente dotan de armas a las milicias suníes y utilizan a Al-Qaeda y al estado islámico como fuerzas mercenarias ya sé que no estamos de acuerdo sobre cómo interpretar el islam ese es un tema menudo en estos elementos tú estás dispuesto a luchar yo te financio yo te doy todo y al mismo tiempo los turcos Turquía país miembro de la alianza atlántica país hasta hace poco candidato de entrar en la Unión Europea recibe a Al-Qaeda recibe al estado islámico y que hace permite que el crudo del norte de Irak en posesión de Daesh salga por Anatolia hacia Turquía lo mezclan con el crudo turco y lo sacan al mercado y dan la cantidad apropiada a Daesh al mismo tiempo permiten que por territorio turco pasen los yihadistas a campo de batalla sirio y cuando son heridos vuelvan a Turquía se internen en un hospital turco se curen y vuelvan a combatir nos encontramos por lo tanto que el tema se va complicando más y más y más y como eran pocos decide Rusia entrar ¿qué se le ha perdido a Rusia? echar a los norteamericanos demostrar que es una potencia influyente y Rusia apoya a Irán y apoya al gobierno chií de Damasco y a las minorías que lo respaldan y el presidente Obama dice que esto es un lío que es mejor irse y deja todo el espacio para los demás creando una situación perfectamente anacrónica mientras tanto millones de sirios viven en tiendas de campaña en Turquía en Jordania y en Líbano creando enormes problemas de seguridad fundamentalmente en el más débil de todos ellos que es Jordania pero también en Líbano en esta situación ¿qué hacemos? hay fuerzas libanesas de Hezbollah combatiendo en Siria hay fuerzas iraníes combatiendo en Irak y combatiendo en Siria si se decide intervenir ¿a favor de quién? y si ya sabemos a favor de quién ¿cómo? ¿cuál es el compromiso? ¿cómo se desenreda todo esto? esta es digamos este es el escenario de política internacional que nos encontramos que es francamente mucho más complicado del que teníamos hasta la fecha todo ello hace que los estados pues sencillamente se planteen una y otra vez cómo intervenir y eso lleva finalmente a una dejación a una parálisis a no hacer nada como no sé muy bien qué hacer no voy a hacer nada como he esperado demasiado esto ya es muy complicado no voy a hacer nada la pregunta que nos tenemos que hacer es en un mundo globalizado en un mundo complejo donde está todo interconectado la solución es no hacer nada si lo que caracteriza la globalización es que todo me va a afectar quiera o no directa o indirectamente lo mejor es no hacer nada o lo mejor es hacer desde el principio algo con ideas claras pero para hacer algo desde el principio con ideas claras necesito músculo tamaño y necesito cohesión no tengo músculo no tengo cohesión no hago nada espero que eso se complique y me afecte un poco más qué está ocurriendo que de Siria se va desplazando el problema hacia el oeste se desplaza por el Sahel hacia nuestra frontera más inmediata y por lo tanto tenemos que hacernos una idea de que nuestra no acción sensata inteligente prudente en Siria supondrá que tendremos problemas mucho más serios en nuestra frontera sur en los próximos años quedamos o no quedamos más características del mundo al que vamos el concepto dominio en la antigüedad cuando los acuerdos no eran posibles la gente llegaba a la conclusión de que solo mediante la violencia se podía resolver un problema el único dominio el único espacio en que se combatía era la tierra el ejército era el ejército el ejército de tierra no había otra cosa poco a poco fuimos capaces de navegar básicamente cabotaje navegábamos junto a la costa había remos había velas entonces apareció un segundo dominio del ámbito militar apareció la armada la marina armada y las batallas ocurrían en tierra pero también ocurrían en el mar y ya en la antigüedad pues tenemos información sobrada de formidables batallas navales es más ya la estrategia era conjunta el gobernante tenía que pensar en los dos dominios de forma coordinada en la primera guerra mundial aparecen una cosa llamada aeroplanos donde unos pocos locos eran capaces de subirse en aquellas telas y palos de tercera para elevarse un poco y mirar básicamente en el inicio de la primera guerra mundial la aviación es observación subo miro vuelvo y lo cuento pero ya que estoy arriba si doy un poquito más de envergadura a mi avión puedo llegar a alguna bomba y la tiro la tiro con la mano veo que ahí hay malos y la tiro y según avanza en la guerra ya también puedo instalar una ametralladora la misma que he estado utilizando el grito de tierra no un armamento distinto y la coloco y empezamos a ver combates aéreos a través de la ametralladora en la primera guerra mundial vemos surgir la aviación y desarrollarse y ya en la segunda guerra mundial la aviación es un dominio crítico es un dominio perfectamente integrado es más somos capaces en la segunda guerra mundial de hacer que un avión aterrice y despegue en una nave había que estar muy loco para hacerlo siempre hay locos dispuestos a ello pero fuimos capaces de tener de verdad portaaviones donde diariamente había pilotos capaces de despegar y luego aterrizar o lo que fuere en aquellos submarinos hoy la aviación evidentemente es un dominio pleno que juega un papel básico tanto de apoyo táctico como de superioridad aérea tierra, mar y aire un concepto que todos conocemos ¿verdad? y que lo asociamos a cómo organizamos la defensa tres dominios hoy hay cinco hoy el tierra, mar y aire es sencillamente la expresión de un mundo que quedó definitivamente atrás el cuarto dominio es el espacio el espacio más allá de ¿por qué? porque en el espacio hay unas máquinas orbitando que llamamos satélites y esos satélites son críticos para nosotros críticos todas nuestras comunicaciones toda nuestra capacidad de observación de analizar desde el clima hasta cualquier otra cosa se está realizando desde el espacio si alguien me quiere hacer mal va a ir para allá y todos los grandes ejércitos están desarrollando capacidades antisatélites los chinos no hace mucho tiempo hicieron pruebas formidables sobre cómo desde tierra vuelas un satélite que está orbitando volar los satélites del enemigo es dejarle ciego uno pero es igualmente impedir que funcione toda su estructura que funcione sus teléfonos pero ¿qué no está conectado a un satélite? estamos a punto de inaugurar las nuevas redes que son las D5 C5 no sé qué 5 hay una radio de telefonía que va con el número 5 que van a permitir ya la nueva digamos el nuevo ámbito digital el internet de las cosas donde mi nevera se conecta a Carrefour y mi lavadora no sé con quién se conecta para comentarle no sé qué información que debe ser muy importante sobre mi lavadora el hecho es que todo eso se va a conectar y yo voy a venir aquí en un coche eléctrico que además sencillamente voy a decir voy a apretar un botón que diga voy a la universidad y el coche eléctrico me va a traer hasta aquí pero todo eso es por satélites en el momento en que los satélites caen toda la estructura de un país se viene abajo hay países que han considerado que se puede fusionar el dominio de aire con el dominio de espacio es una opción perfectamente viable si se quiere otros países por el contrario piensan que hay que mantenerlo de forma separada son debates internos el hecho es que lo que ocurre en el espacio es algo de lo que dependo absolutamente y aquí volvemos a otro tema que hacíamos referencia antes el estado ¿cuántos estados pueden permitirse tener sistemas de satélites que cubran todas sus necesidades? si yo dependo de otros para recibir esa información o para poder aprovechar esa gestión de recursos tengo un tema de soberanía por delante un tema complicado y un tema que afecta a mi seguridad nacional tengo que tener la seguridad de que todo lo que depende de los satélites esté funcionando en un momento de crisis de seguridad y eso es un tema muy complicado cuanto más avancemos en la cuarta revolución industrial más vamos a depender de las máquinas las de aquí y las de allí más vamos a depender de la robotización los robots hacen increíbles economías de escala increíbles y van parejos a las vulnerabilidades que nos crean y aquí entramos ya cuando hablamos de vulnerabilidades de verdad y de máquinas en el quinto dominio en el dominio por excelencia de la cuarta revolución industrial estamos hablando como no del ámbito cibernético del gran internet internet está cambiándolo todo está cambiando las costumbres está cambiando las empresas y está cambiando lo decía antes cuando hablaba de la economía disruptiva la posibilidad de que alguien con espíritu emprendedor y una buena formación pueda en un tiempo récord crear una empresa y generar un formidable tráfico de servicios de ventas etcétera porque si uno sabe utilizar la tecnología y uno entiende la demanda es decir uno tiene empatía cultural entiende a la gente en el planeta ahora nunca ha sido más fácil como ahora el poder de verdad crear empresas pero todo eso pasa porque internet funcione de forma segura e internet es la cosa más insegura que hemos conocido nunca y lo vemos todos los días o lo vemos naturalmente hay quien que mira y no ve y quien oye y no escucha como nos dice ya el antiguo testamento y nos repite lo nuevo y seguimos oímos es decir la gente se empeña en no saber porque uno es mucho más feliz si no sabe uno puede ser más libre si sabe pero no más feliz si queremos enterarnos todas nuestras grandes empresas están sufriendo cotidianamente formidables ataques y esos ataques tienen intereses muy distintos y nuestros entes públicos están recibiendo continuamente ataques que también tienen razones de ser distintas como tienen origen distinto pensemos un poco cuando atacan a un estado están por una parte cogiendo información información que están buscando están poniendo a prueba la seguridad de nuestras defensas para cuando les interese romperlas primero está la inteligencia vamos a ver lo que se puede y no se puede hacer y tomamos nota para cuando me interese voy a acabar con esta red eléctrica voy a acabar con este sistema de salud o voy a acabar por poner un ejemplo con unas bolsas bolsas de valores las bolsas de valores están profundamente informatizadas las grandes agencias de valores los grandes bolsos los fondos las grandes bancas tienen en gran medida informatizada su proceso de toma de decisión si yo me cuelo en el proceso de toma de decisión puedo crear una crisis importante financiera entonces necesito saber cómo está funcionando necesito conocerlo todo si yo sé determinadas cosas de un funcionario no ejemplares puedo hacerle chantaje y si le hago chantaje puedo acceder a mucha más información más aún puedo utilizarle para que él haga cosas no sólo para que me cuente cosas sino para que haga cosas vamos al mundo de la empresa la empresa por una parte está compitiendo para lograr un contrato si yo sé qué propuesta va a hacer tengo más facilidad para llevar a cabo para proponer una mejor una gran empresa vamos a poner por ejemplo Boeing gasta miles de millones de dólares y años en desarrollar tecnologías aeronáuticas que luego van a llevarse a cabo se van a aplicar tanto en el ámbito civil como sobre todo que es el más complicado el militar un caza es de una complejidad enorme y requiere máxima tecnología y máxima inversión si yo estoy tranquilamente viendo cómo están investigando hasta que el tema está cuajadito el día que está cuajado lo cojo me lo llevo y hago mi propio avión caza sin haber invertido nada o nada comparable a lo que ha hecho por ejemplo Boeing esto está ocurriendo todos los días y hay aviones volando que son robos masivos de información naturalmente estos robos masivos suponen pérdida de puestos de trabajo porque hay una pérdida de competitividad de la empresa podemos seguir así avanzando y avanzando hay ciberdelito y hay ciberguerra y luchar contra todo eso es difícil y de nuevo nos plantea si el Estado es el instrumento puede el Estado español combatir con capacidad todo lo que está ocurriendo más aún hay empresas que son críticas puede el Estado proteger al Banco Santander a Telefónica o a Acciona la realidad es que estas empresas y otras muchas del IBEX se han ido dotando estos últimos años de servicio de inteligencia propio trayendo gente que trabajaba en el CNI se están dotando de grandes servicios técnicos en el ámbito cibernético para protegerse y nos encontramos y aquí hoy otro cuestionamiento del Estado clásico una situación muy curiosa empresas privadas españolas cuando son atacadas contraatacan recuerden ustedes el Estado detenta el monopolio de la fuerza el Estado detentaba el monopolio de la fuerza ya no en la medida en que las grandes empresas ya no pueden confiar en el Estado sencillamente ellas mismas asumen no solamente el papel de la defensa sino el contraataque ellos ya saben que el malo parece que es un nigeriano es una identidad falsa que esconde otra identidad falsa hasta donde finalmente van a encontrar ellos mismos ejercen la fuerza cibernética para poder defenderse es una característica evidente de nuestro tiempo es un tema absolutamente crítico y es algo que va a estar en el núcleo de las discusiones sobre seguridad y sobre el papel del Estado y de las organizaciones internacionales desde ahora en décadas vamos a trabajar sobre esto muchísimo porque es sencillamente crítico el espacio cibernético es el espacio de seguridad por excelencia es mucho más amenazante un ordenador portátil que un carro de combate y vamos a combatir mucho más con los ordenadores portátiles que con carros de combate mucho más y es ahí donde nos jugamos de verdad lo más importante no estamos hablando de un atentado terrorista que es lo que es que es un problema y se puede llevar por delante la vida de 60 personas estamos hablando de todo el sistema del Estado de la seguridad del Estado estamos hablando de la seguridad de nuestras grandes empresas de las que todos nosotros más o menos dependemos voy avanzando antes de que me llamen la atención por pasarme de tiempo dos ideas más antes de acabar primera para nosotros está muy claro lo decía antes la diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior y lo tenemos claro desde que creamos el Estado esto es un policía y esto es un soldado y hacen cosas distintas y no nos gusta ver a militares armados por las calles porque nos parece que se está provocando algo raro es más los españoles creamos una cosa bastante extraordinaria que se llama guardia civil y la guardia civil es una entidad que tiene dos naturalezas al mismo tiempo la Santísima Trinidad que tiene dos naturalezas depende de la misión es civil o es militar y está preparado perfectamente para trabajar en ambos ambientes por eso tiene generales y tiene muchos generales con muchas estrellas al frente formados en la academia junto con los generales que están en tierra o los almirantes o los generales del aire muy bien en estos momentos en el marco de la cuarta revolución industrial la separación entre seguridad interior y exterior ha desaparecido es evidente cuando hablamos de que alguien ha robado un reloj eso no es un problema internacional y si estamos hablando de un problema concreto que le ha ocurrido un barco eso no es un tema de seguridad interior pero los grandes temas de seguridad son transversales autentemente transversales veamos un ejemplo el ejemplo que poníamos antes de Boeing si a Boeing le roban los planos del F-35 creo que es Boeing la compañía que hizo el F-35 lo fundamental si no pido disculpas y será otra de las norteamericanas eso es un tema de puro delito o es un tema de seguridad que afecte a las fuerzas armadas evidentemente no es meramente un delito se ha robado se ha robado pero es mucho más que un robo es un tema que afecta y de qué manera a la seguridad internacional por lo tanto tenemos que empezar a adaptar el marco jurídico de los estados a esta nueva realidad donde ya no es tan fácil distinguir una cosa del otro cuando digamos los ahorros de los ciudadanos dependen de las grandes corporaciones de su país que están cotizando en bolsa la seguridad de esas corporaciones es fundamental para el estado tiene que ver con puestos de trabajo tiene que ver con ahorros tiene que ver con pensiones es un tema demasiado delicado para entender que es únicamente un tema de ciberdelito por otro lado vayamos también asumiendo que la acción exterior y utilizo esta expresión ya no puede como en tiempos ser el resultado de una suma de acciones autónomas aquí van los diplomáticos aquí van los técnicos comerciales aquí van los militares cada uno tiene su espacio de competencias cuando el diplomático falla llega al militar el técnico de comercio va por su cuenta más menos coordinado con el embajador más menos que más pero lo suyo es promocionar que la empresa española vaya ganando puestos ese mundo también ha desaparecido o sea o somos capaces de pensar en términos estratégicos y de coordinar en el marco de la acción exterior el conjunto de las acciones o si no difícilmente podremos ser efectivos porque el mundo para que se crearon esos cuerpos ya no existe ya no nos vamos a encontrar de forma normal la guerra clásica que tiene un día de inicio y un día de final y que supone que vamos a movilizar brigadas y alas y vamos a movilizar grupos aeronavales si el campo de batalla de verdad el más importante el cotidiano es el cibernético lo que tenemos es un estado de conflicto permanente en un marco de balanza de poder donde la idea de victoria se diluye como se diluye el inicio y el final de la guerra no hay principio no hay final no hay victoria es un conflicto permanente donde la resistencia la resiliencia que decimos ahora de los estados es determinante junto con su capacidad para combatir a la hora de defender sus intereses frente a otros es poco probable que tengamos una guerra con China ¿quién puede ganar una guerra con China? nadie puede ganar una guerra con China tampoco China puede ganar a los demás estamos en un ambiente de proliferación nuclear autodestruirnos es idiota ninguno de los grandes de forma normal va a provocar una guerra contra otro de los grandes pero los grandes están en tensión de intereses los grandes se están espiando se están combatiendo en el ámbito cibernético todos los días todo el tiempo y con mayor y mayor intensidad por lo tanto el marco de referencia básico requiere que aceptemos que la idea de batalla la idea de guerra tal como la hemos conocido ya también es anacrónico responde a otro mundo habrá guerras incluso veremos los próximos años Dios no lo quiera el uso del arma nuclear en algún momento pero lo fundamental lo que va a determinar nuestra vida es el conflicto continuo que se va a desarrollar sobre todo en los nuevos dominios en el espacio y en el ámbito cibernético con nuevos conceptos con nuevas categorías y por lo tanto con nuevos enfoques y doctrinas y dicho esto y antes de que Cecilia me regañe debo la palabra muchas gracias 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 Gracias.